Aplausos 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 José Tomás, los proyectos de aquí. También habrá una exposición en una biblioteca de la acción un equipado en fotografía de compositores africantinos. Hay una serie de actividades para conmemorar el Día de la Música en el Día de Santa Reciña muy interesante y que le puede interesar a todos ustedes. Bueno, pues el concierto de hoy, cuando nos propusieron participar en las actividades de esta, pues yo, en lo que debe de ser, fue en los niños. Porque nosotros hacíamos todos los años de 35 a 40 conciertos para los niños. Pasamos por allí más de 7.000 niños en este año. Esa ausencia nos interesa muchísimo. Entonces, es que quiero dedicar el concepto de Santa Reciña, el concepto de la música, a los más pequeños. No pueden estar aquí, porque están en los colegios, pero el domingo, desde sus casas, no podrán ver. En cuanto al repertorio, he terminado por un pasodoble, ese educandum de la dejanza. Hay muchas razones por las que he decidido este pasodoble más comentario. La primera razón es porque el compositor de pasodoble, José Aparicio, ha sido profesor de la mano de la Universidad de Sarsopo, un autor solista, muchísimos años, hasta que se júpiló. Y el pasodoble, José Aparicio, también director de la banda de la Universidad de Sarsopo, y se lo dedicó a los educando. A esos niños, a esos joventitos que están estudiando música, y su mayor deseo es educar a como parte de la plantilla de la banda. Y eso lo suelen hacer, en la banda de los pueblos, el día de Santa Febrilla, donde el mando va a recoger a los niños a sus casas, hacen el pasacalle con la periocerante, que se siente muy orgulloso, se sube en el escenario, en el concierto de Santa Febrilla, hacen su fiesta. Bueno, pues todo esto, este año, no lo van a poder hacer. Siguen estudiando, siguen trabajando con sus profesores en la banda, pero ni concierto de Santa Febrilla, ni fiesta de Santa Febrilla, ni la recogida de los chavales. Y si se hace, será muy nice. Entonces, he querido comentar el concierto del día de la música, dedicándoselo a todos esos chavales, que nos gustaba este año el poder entrar a la banda y con todo, con todos los sonores, para sus fiestas. Entonces, empezamos con el mando de Venezuela, que ya ha trascendido las fronteras españolas, y se puede escuchar en Estados Unidos, en Sudamérica, se puede escuchar en Gabón. Y que el pasado octubre, se cumplieron los 40 años de su composición. lo hagan a conocer de seguida, porque se suena en todo el asiento de todo el pueblo, porque es muy bonito, no es difícil de tocar, porque la banda lo puede tocar con cierta facilidad, es descansado, no tiene todas las autoridades que tiene que tener un palote para poder tallerear con él. Que disfruten con el lugar de Venezuela. Gracias. 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 Muy bien. Y ahora le llega el turno a otra gran película americana, también musical, que es muy bueno. sin sorpresa. sin sorpresa que era en 1965 y en 1964. y fue el primer gran triunfo de Walt Disney, y que lo vio él, fue nominada a Drexler, la alegría de los premios Oscars. evidentemente, tuvo el órgano de la sonora, y también tenemos como protagonista a Yuri Andrius. Todos hemos visto la película, hemos visto la familia, esta un poco excéntrica, que se salía de lo animal, con la institutriz, con sus parálogas, y era una vez que se simultaneaban en las mismas cintas imágenes de películas. y además de un lado, imágenes de Ares. Fue una gran novedad. Y lo más importante es que, lo digo con Disney, después ya, unos tríunfos de después de la franquicia esta, de Walt Disney no me llevó a la de Perú esta, sí que ha llevado a la de Disney. También hemos trabajado mucho con los niños, con Lenny Poe, y han cantado con nosotros, el franquitico, el diario de Oeste, el Chichirí, también con nosotros. Disfruten con Lenny Poe y les animamos a que, cuando lleguen estos días de casi confinamiento que entramos en casa, por poner una película de esta nos va a durar el alma y nos va a hacer recordar tiempos pasados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Enri Mancini, de la que me pone, Mancini y Mancini, son temas de varias películas en las que puso la música Enri Mancini. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , 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 ,, 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 , , , , ,, ,,, ,,, non hes,,,,,ối... Amén. 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 Amén.